¡Gracias! Las vergüenzas de un mundo sin maquillar Y descubierto retales de odio en esta humanidad Quise apostar por una vida sin mentiras Me la pegué contra el muro de mi propia realidad ¿Pa' qué preguntas si nadie contesta? Voy a exigirle satisfacción a mi pobre vieja Por no avisarme con tiempo de lo que me iba a encontrar ¿Quién coño tiene todas las respuestas? ¿Quién es capaz de mirar a otro lado? ¿Quién quiere una vida perfecta? ¡Go! Pisa quien te atorbe, que no importe su nombre Reviéntalo y no mires atrás Que lo más importante es seguir adelante Para alcanzar la eternidad No importa si traicionas, si mientes y acojonas A todo el que te quiera parar Y nunca te arrepientas que una guerra se advienta Y solo te vale ganar Acostumbrado a digerir la adversidad Llegó la hora de gritarle a todos los vientos Que este es el día que te ha visto renacer De las cenizas como el fénix de los cuentos Aprieta el puño que a la vida hay que tratarla duro No permitas que pueda mentir No, 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 no No, 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 no o no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!